¡Hola, hola! Bienvenidos a Hola a la Ginex. Ahora vamos a ver una clase más sobre combinações de letras, que son combinaciones de letras. En una clase anterior hemos visto la combinación IN, IM, YN, YM para hacer el sonido A. El sonido A tiene más formas de escribirse, que son AIN, EIN, UN y UM. Acuérdate muy bien que es el sonido de la A, pero nasal, es igual que el número 1, que es AN. Vamos a ver en detalles cada una de estas combinaciones. Primero, tenemos A y N, por ejemplo, te puse la palabra DEMÁN. Acuérdate que para todo lo que son combinaciones es mucho más fácil si te tomas una palabra de referencia. Por ejemplo, DEMÁN es una palabra que deberías de conocer bastante bien. Por ejemplo, cuando dices A DEMÁN, nos vemos mañana. Entonces, si te acuerdas que DEMÁN se escribe A, I, N, te vas a acordar que A, I, N es el sonido AN. Trata de acordarte de una palabra por cada combinación de letras. Entonces, DEMÁN se pronuncia DE-MAN y entonces es AN, como lo acabamos de decir. Después tenemos EIN, que también se pronuncia AN, por ejemplo, la palabra PAINTURE, que es PINTURA, PAINTURE. Después tenemos AN, con UN, por ejemplo, la palabra LANDY, que es el lunes, LANDY. Y después UM, como la palabra PARFUM, que es PERFUM, PARFUM. En realidad, el sonido de UN y UM no es exactamente AN. Debería de ser más como AN. Me vas a decir que NO es la diferencia, pero no importa mucho. Y de hecho, por eso yo lo pongo todo junto para decir que se pronuncia igual. Porque esta diferencia entre AN y UM, en realidad, hoy es una diferencia que no estamos haciendo las generaciones más recientes que digamos. Entonces, si vas a Francia, es posible que personas de la tercera edad hagan un poquito esa diferencia entre AN y UM. Ven nada más la diferencia en la postura de mis labios. AN, UN, realmente es casi ninguna diferencia. Entonces, para mí, no tiene caso complicarte la vida con la diferencia que es mínima y que aparte nadie la hace. Entonces, para mí, vamos a poner que UN, UM es AN. Ahora, otro detallito. Aquí te puse que UM está entre paréntesis. Y te puse aquí muchas irregularidades. Por ejemplo, te puse la palabra AUDITORIUM. Entonces, debería de ser AN, AUDITORIUM, pero aquí el UM no se pronuncia AN, sería OM. Entonces, aquí también tenemos CALCIUM. Aquí tenemos CREMATORIUM. Entonces, tenemos muchísimas, muchísimas palabras que van a terminar con UM y a diferencia de PARFUM van a sonar como OM. Pero eso viene del origen de las palabras, que es un origen latino. Y bueno, una vez más, no somos especialistas en etimiología. Así que lo más fácil, fácil entre comillas, es aprenderte en cada caso si se pronuncia AN o si se pronuncia OM. Son muy pocos, de hecho, los que se pronuncia AN, pero bueno, te lo quería incluir aquí en el tema de la combinación de letras que suena como AN. Entonces, puede ser AN o puede ser OM. ¿Ok? Igual, en todo eso siempre puedes encontrar miles de excepciones, ya sabes cómo es el francés. Entonces, bueno, no te preocupes, una vez más la práctica te va a ayudar muchísimo. Entonces, escucha mucho, muchas canciones en francés, ve muchas series, escucha películas, aunque no la entiendas con subtítulos y así, te va a ayudar muchísimo con todo eso de la pronunciación y de las excepciones del francés. También, acuérdate muy bien que los sonidos nasales, si tienen doble N, doble M, o si tienen una vocal después, se van a cancelar. Eso lo hemos visto en clases anteriores sobre otras combinaciones de letras que hacían sonidos nasales. Entonces, acuérdate muy bien de esta regla y, como siempre, puede haber excepciones. Entonces, bueno, eso ya te vas a acostumbrar con el francés. Vamos con un ejercicio pequeñito para que lo puedas practicar. Te puse una lista de cinco palabras, entonces ya sabes cómo funciona. Le pones pausa, vas a copiar las palabras, pones la pronunciación entre paréntesis y yo te doy la corrección de una vez. Aquí tenemos la palabra humble. Tenemos U-M, que aquí sí se pronuncia como un, entonces sería humble. Humble significa humilde, pero no de dinero, sino de una persona muy accesible, muy humilde en el sentido de que no se cree mucho. Entonces, después tenemos A-I-N aquí, y es la palabra maintenant, que también usarás muchísimo, significa ahora. Y se pronuncia maintenant, con sonido nasal. Esta E en la realidad no la vamos a pronunciar mucho porque nos gusta hablar rápido, entonces lo vas a escuchar como maintenant, significa ahora, lo repito. Después tenemos aquí terminación con U-N, aquí sí es sonido A, entonces tenemos brun. Brun significa de cabello castaño oscuro, brun. Después tenemos E-I-N, se pronuncia A, y sería la palabra fran. Fran significa freno. Después tenemos aquí U-N, que debería de ser el sonido A, pero acuérdate que si tiene una vocal después, se cancela el sonido nasal, entonces tenemos argue, aquí esta va a recuperar su sonido original, argument. Entonces tenemos argument, argument, que es argumento. Aquí nuevamente te dejo poner pausa, te dejo escribir la pronunciación, te doy la corrección. Entonces tenemos aquí la palabra alume, tenemos U-N, pero nuevamente aquí tenemos una vocal, por lo que esta U tiene un sonido normal, y tenemos a-lu-me. Alume significa prender, por ejemplo, alumir la lumière, prender la luz. Después tenemos aquí U-N, aquí se va a pronunciar A, entonces tenemos de fin. De fin es difunto. Después tenemos E-I-N, entonces tenemos cinturón. Cinturón significa cinturón. Aquí nuevamente tenemos A-I-N, entonces se pronuncia man, man es mano. Y después tenemos U-N aquí nuevamente, también tenemos otro sonido nasal aquí de regalo. Entonces tenemos emprunt, con sonido a-t. Entonces tenemos emprunté. Emprunté, emprunté significa pedir prestado, también podría ser como tomar, por ejemplo, emprunté de l'argent, pedir prestado dinero, y emprunté une rue sería tomar una calle, en el sentido de que voy a tomar esta calle para llegar a no sé qué, no tomar la calle con huelgas. Entonces, emprunté. Eso es todo para la clase de hoy, si te gustó ponle like, déjame en comentarios si conoces más palabras que suenen A con esas combinaciones. Si todavía no te suscribes al canal, aquí todavía le puedes poner clic a la campanita para recibir las notificaciones de las clases. Me despido por esta vez y nos vemos a la próxima. Bye! ¡Gracias!